El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 29 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Digo la verdad en Cristo. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios Te alabamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Glore a ti Señor Un sábado entró Jesús en casa de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropecía y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos ¿Es ilícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados Jesús tocando al enfermo lo curó y lo despidió Y a ellos les dijo ¿A quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto Palabra del Señor Gloría a ti Señor Jesús Hermanos, pidamos al Espíritu Santo Para que ilumine este momento de meditación de la palabra de Dios Esa palabra de Dios Que el don de la sabiduría nos la hace gustar Hay que saborear esa palabra de Dios Gustarla Comérsela Llevarla dentro María guardaba todas estas palabras de Dios en su corazón Ya tenía a Dios ahí al pie a Jesús Ella guardaba sus enseñanzas en su corazón Esta palabra de Dios, este Evangelio hoy Nos está diciendo Esa sensibilidad De Jesús Al sufrimiento del hermano, al dolor Y Jesús Hace suyo el dolor de la humanidad Y de todo el que sufre Y le duele Tremendamente Le duele la insensibilidad De los que no aman Que son insensibles Solo el amor nos hace sensibles A las necesidades y al sufrimiento del hermano Jesús Jesús siente Siente un profundo dolor Al Constatar La maldad En el ser insensibles Como es la que Hay que amar Toda la naturaleza y el cosmos Pero el prójimo Va amado Por encima de todo Por amor a Dios No puedo decir que amo a Dios Y no amo al prójimo No puedo decir Que amo a Dios Jesús llama mentiroso Al que dice que ama a Dios Y no ama al prójimo Todo el trabajo Todo el trabajo que tenemos que hacer Es ensanchar el corazón A la medida del corazón de Jesús La alegría de Jesús Es quitar el sufrimiento humano Que la persona no sufra más Pero vemos tantos absurdos Vemos tantas contradicciones Dios que le da un ojos a un padre Y este padre Que los desespera Los maltrata Los humilla Y así también hay muchas madres Violentas, agresivas Con sus hijos Hay hijos que se han levantado Toda la vida Con el miedo del papá Ayer me decía un muchacho Que él se acuerda siempre Desde chiquito Llegaban a la casa De la escuela Del colegio Con hambre y todo Mamá Papá está bravo El miedo que tenían siempre Era papá está bravo ¿Ves? Papá que ¿Qué papá? Uno Uno sin sentimientos Con la brutalidad Hay niños que se han levantado Todas las cosas Sufriendo Y bravo significa una cantidad de cosas Palabrotas 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 De grande calibro Insultos Humillaciones Padre un día yo tenía hambre No había comido nada El papá vendía verduras Vio una zanahoria Vio una zanahoria Y dice Vamos a comer esa zanahoria Y empezó a comerse la zanahoria Y el papá se la quitó Y se la Le chantó Tremendo golpe en la cabeza Hay gente sin piedad Sin compasión Y Jesús nos enseña Y nos mete dentro Esos sentimientos De compasión Y de piedad Y de misericordia Porque el ser humano Fue hecho para amar Para ser amado Y si diga un hijo Una hija Me la da para que la ame Y ame no es volver al otro Volverlo nada Me contaba un día mi hermanita La vecina vino y le dijo a mi papá Dice mi papá nunca nos apoyó Siempre apoyaba a los vecinos Su hija me robó La cadena de oro Y él le dio tantos golpes a la muchacha Ladrona de todo La volvió nada Y al rato viene la Es la señora esa La vecina La bruta esa Señor Ya la encontramos La cadena Pero él ya había vuelto añicos a la niña Hay gente que sufre mucho Y nosotros A veces no hemos tenido esos sufrimientos Jesús no tuvo esos sufrimientos Porque San José fue un papá A cabal Fue un papá perfecto En el amor Siempre protegiendo Defendiendo a Jesús Apoyándolo Viendo en él A ese Dios Hecho carne Pero es que nosotros también En todo prójimo Los cristianos somos la religión Del Dios que se encarnó Y se hizo presente en mi hermano Se hizo prójimo Y primero que todo Tengo que amar a Dios en mí Y tengo que amar a Dios En mis hermanos Lo que hiciste A tu prójimo A tu esposa A tus hijos A mí me lo hiciste A mí me lo hiciste Yo estoy en él Y esa es la materia Del juicio final Venga pa' Tú ¿Qué hiciste de tu hermano? Yo estaba en tu prójimo Nadie le podrá mentir a Dios Y esconder Su maldad Cuando ha hecho Sufrir Al prójimo Historias así Hay miles Yo solo estoy contando Un muchacho Que ayer me hablaba Dice Padre me tengo que desahogar A alguien Le tengo que decir Mi dolor Ese es el papá Que yo he tenido Estos días Un joven Hablaba conmigo Y antes de irse Me dice Padre Se le venían las lágrimas Me puede dar un abrazo La una vez que me confesé Usted me abrazó Y me hizo tanto bien Yo veía que se le venían las lágrimas Le dije Claro que te abrazo Entonces se levantó Y le dije El abrazo Y se fue feliz Pero yo me imagino El sufrimiento de este muchacho En su relación En la familia Hay unos amigos míos Que instituyeron Una institución Para dar abrazos gratis Dice Venga Le damos abrazos gratis Entonces se van A donde llegan los buses A los terminales Se agrupan todos Entonces ponen unos avisos Abrazos gratis Entonces allí están Y toda la gente Se pone a reír Pero hay gente Que es feliz Que le den un abrazo Porque Con amor Con cariño Con alegría Porque tal vez nunca Lo ha recibido Aquí había un Monseñor Pablo El costeño El que es ahora Arzobispo de Barranquilla Entonces él decía En la misa Hagan el Abrazatón Que la gente Se abrace Decía Este obispo costeño Hagan el Abrazatón Nosotros estamos Muy lejos De ese amor Al hermano Nos cuesta Amar al hermano Como Jesús Nos enseñó Dándole toda Su dignidad Admirando al hermano Valorándolo Apreciándolo Y sintiendo Que en cada prójimo Cristo me pide amor Eso es lo más grande Del cristiano En la magdalena Una pecadora Que salieron Siete demonios De ella Dice El evangelio Que Jesús La acogió Con amor Estaba sentado Allá Donde ese fariseo Todos estos fariseos Vivían Era como Como espías Viendo a ver Como Le causaban Sufrimiento A Jesús Eran sádicos Porque eran felices Haciendo sufrir Al prójimo Cayéndole encima Esto usted lo hizo mal Esto lo hizo mal Esto lo hizo mal Entonces A Jesús Imagínense El hijo de Dios Encarnado Y ellos Encima ver Que hacía mal Lo espiaban Dice Eso es cierto Eh Ave María Espantoso Espíe Espíe Como si fueran Policías De esos De Que tienen que descubrir Que criminal hay por ahí Y el enfermo ahí Y se pusieron bravos Porque Jesús Curó al enfermo Que vergüenza Ante Dios Esta Inhumanidad Nos volvemos Inhumanos Eso es No tener nada De humanidad Y están ante Jesús Que está lleno De humanidad Se quedaron callados Cuando Jesús les dijo Oiga Podemos curar A un enfermo El día del Señor El día sábado Y ellos Callaron La jeta No les habló No les habló Nada Hicieron Porque no sabían Amar Ellos no sabían Que es A ser mío El dolor Del que sufre Eso es importantísimo Nosotros Jesús Nos trajo La escuela Del amor El camino Del amor Y debemos Estar orgullosos De nuestro Maestro Como el ciego Raponí Mi maestro Le dijo Mi maestro Que amor Tan grande Cierto Ya eres Mi maestro Ya dice Mío Jesús Sálvame Ten compasión De mí Hay gente Que no tiene compasión Dice ¿Por qué Ustedes Fariseos Cuando Cuando el caballo Suyo El asno El buey Se les va Un hueco Ay sí Por ese animal Si sienten dolor Pero por el ser humano Imagen De Dios No sienten nada Por un animal Si se conmueven Ay sí Ay sí No es día del Señor Son cosas espantosas Cuando nosotros El corazón Solo Se conmueve Ante un animal Pero ante el ser humano Que sufre Me vuelvo sádico Mejor Que sufra más No puede ser Jesús vino a sanarnos Si alguno siente algo malo Contra un prójimo Arrodíllese Ante Jesús crucificado Y dígale Señor Sáname Desde la cabeza Hasta los tuétanos Porque no debo sentir Nada contra mi hermano